Me llamo María Victoria Kern, soy egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente me desempeño como prosecretario en un juzgado de familia y sucesiones, Centro Judicial Capital. Lo mejor que me dejó particularmente en la universidad, además de buenas amistades, la posibilidad de apreciar y ver otras realidades, no solamente sociales, económicas, ideológicas, políticas, distintas a mí, sino también, y desde lo particular, crecer y aprender. La UNT significa, además de aprendizaje, crecimiento y herramienta que me ha permitido poder salir a la vida y a la sociedad, también significa el poder haber conocido otras realidades y otras personas diferentes que me han enseñado, permitido estar quizás hoy en el lugar que estoy. Lo que más me gusta de mi profesión es que permite, como es una ciencia social que atraviesa la realidad de la sociedad, me permite conocer y entender quizás muchas de las conductas sociales que se dan y también, de alguna manera, desde el conocimiento que tengo, poder colaborar para que exista un poco más de justicia.